... Agradecemos en esta noche la presencia de la Directora de Turismo de la Municipalidad de Córdoba, arquitecta Analia Noemí Liguetti, el Presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica Contadora, Cristina O'Donnell, al Director General de Amelia en Hoteles, licenciado Fernando Baydo, y al Concejal P.S. Yares, en nombre del Intentente Ramón Mestre, que hace entrega de una plaqueta conmemorativa. Para eso es un aplauso. Y no es mejor bienvenida que la que da el dueño de casa. Así que recibimos con un gran aplauso a nuestro anfitrión, el Gerente del MED, que va a matar en victoria, el señor Julio Tocero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. En nombre de todos los que sigamos, MED, la otra victoria, le doy la más cordial de la bienvenida. Quiero agradecer en primer lugar al Director del Trimbo de la Municipalidad, el Tecla Analia Viguetti, por la colaboración, por la difusión que dio a este evento, como decía, de los 100 años del hotel. También quiero agradecerle a una persona, que fue la que dio el putapi inicial, para que estemos todos reunidos hoy. Sé que no es muy afecta a las publicaciones y a las audaciones, pero entendemos que es necesario nuestro reconocimiento público del hotel. Me estoy refiriendo a la señora Mariana Craves. Ella es la que nos mantiene el hotel bonito y siempre equipado con la escultura, cuadros. Así que, señora Mariana Craves, muchas gracias por su trabajo incansable y de forma totalmente desinteresada para nosotros. También quiero agradecer al hotel franquiciante American, la cadena American, por su aporte, trabajo, horas, década, en especial a su responsable, Natalia Valdesbult, la directora comercial. También quiero agradecer a las empresas amigas, proveedoras, como Fiorífico Ficón, Lavadero Norte, que han colaborado en forma desinteresada para que estemos todos activos. Por supuesto, también a nuestros primos de King Day con el evento de Cátedra y de esta noche, que nos van a hacer de gustar. Bueno, como tengo muy poquito tiempo para todos ustedes, queridos amigos, les vuelvo a pedir a mi parte. Muchísimas, muchísimas gracias por haberse incluido y haber aceptado nuestra invitación. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!